Unidad Social convoca a huelga general nacional para el 23 y 24 de octubre. Con la huelga general en todo Chile exigimos 1. La inmediata derogación del estado de emergencia y el retorno de los militares a sus cuarteles. Segundo, exigimos a las y los parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados que efectúen desde este momento una huelga legislativa y en consecuencia, mientras dure el estado de emergencia, no se tramite ningún proyecto de ley ni ratificación de tratados internacionales. Tercero, exigimos el retiro de los proyectos de ley que conculcan los derechos sociales, económicos y culturales del pueblo chileno. Pensiones, reforma tributaria, ley del CENSE y no a la aprobación del TPP-11. Cuarto, la definición e implementación de un paquete de medidas económicas de urgencia en materia de derechos sociales para el pueblo trabajador de Chile en torno a los temas contenidos en nuestra declaración fundacional de este colectivo Unidad Social. Quinto, proponemos avanzar a una Asamblea Nacional Constituyente para que elabore participativamente un nuevo marco estructural de la sociedad chilena y que abra paso a un nuevo modelo de desarrollo nacional que ponga término al actual modelo neoliberal injusto y abusivo. Finalmente, rechazamos las graves declaraciones del presidente Piñera que señala que, comillas, está en guerra en contra del pueblo de Chile. Quien sigue arrastrando al país a una grave confrontación no merece ser el presidente de Chile por lo que le exigimos su renuncia. ¡Renuncia a Piñera! ¡Renuncia a Piñera! ¡Renuncia a Piñera! ¡Renuncia a Piñera! Convoco a mis colegas de todo Chile, tal como hace un par de meses tuvimos multitudinarias movilizaciones, salimos cientos de miles a las calles a que hoy día retomemos la salida a la calle mañana, miércoles, con este llamado huelga general. Profesores y profesoras, somos parte de este pueblo de Chile, somos parte de los patipelados, somos parte de los que somos despreciados por esta elite que nos gobierna, esta elite arrogante, esta elite que ha abusado sistemáticamente durante años y que hoy pretende, y quiero denunciarlo acá, hoy pretende nuevamente hacer una salida del tipo de la cocina. Hoy día el presidente de la República ha convocado a cuatro partidos supuestamente de oposición a buscar un arreglo, entre comillas. Eso lo denunciamos, eso es un negociado como se ha hecho tantas veces antes y de los cuales el pueblo está cansado. Que sepan los partidos políticos, que sepan los partidos políticos que gran parte del cansancio están bien con ellos, están bien con esas negociaciones a espaldas de la gente. Nosotros como profesores y profesoras, y estoy seguro que nadie acá acepta que se haga una negociación a espaldas de esa ciudadanía que se está movilizando. Por todo el Chile, mañana marcharemos para demostrar que la gran mayoría de este pueblo, la gran mayoría de este pueblo rechaza a los vándalos, los vándalos que roban supermercados, pero también a los saqueadores del agua, a los saqueadores de nuestros fondos previsionales, a los saqueadores de nuestra educación, de nuestra salud, a los que han saqueado coludiéndose con las farmacias, los pollos y el papel confort. Aquí vamos a estar marchando los que no saqueamos Chile, los que no saqueamos ni negocios, ni saqueamos nuestros recursos. Si nosotros tenemos que hacernos cargo de algo, es de la falta de unidad. Porque si nosotros estuviéramos unidos en todos los niveles, desde el mundo público, desde el mundo privado, y nosotros hubiésemos tenido esa grandeza, podríamos haber mejor representado este sentir, que es de un mundo trabajador, que es de pobladores, que están cansados de viviendas a las que no pueden acceder, por el alto costo. Por lo tanto, si nosotros tenemos una gran responsabilidad acá, no es que nos supiéramos ver, no es que nos supiéramos leer, porque el 5 de septiembre salimos a protestar, porque sabíamos que las marchas ya estaban siendo parte del habitué. Uno podía tener miles de personas en las calles pacíficamente, y el gobierno no modificaba un ápice su agenda. Tuvimos que salir a protestar, pero no fue suficiente, porque no teníamos la unidad necesaria. Entonces el llamado es a que este día, miércoles 23, pongamos todo de nuestra parte para paralizar el país. No trabajar, no comprar, no hacer trámites, o sea, hacer un congelamiento de todas las actividades productivas, para centrarnos en discutir, hacer asambleas, y definir cómo queremos un nuevo Chile. Gracias por ver el video.